Tú te ganó, empezá vos Los que no ven bien tienen que empezar primero No, vos No, 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 no Ey, buenas tardes, güey Wally 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 La climática de verdad es eterna Pita es cuando vengo prendo la luz, prendo la linterna No pides con mi mala cabeza, tengo la luz eterna Si te voy a hacer en el rap, no me sigan ni a las piernas Si te voy a hacer en el rap, no me sigan ni a las piernas Si te lo mueves cara abajo Ese es el papino enano, poné ya acá arriba Pero ya de acá abajo Pica la luz, te voy a hacer en la vida Porque si te voy a hacer en la pierna Si te voy a hacer un rap con la pierna Te voy a hacer en la pierna Ese puto, te voy a hacer en el humbler de la eterna Enano, porque soy agentino Fíjate cuando vengo la pierna, soy el timo Era la verdad de Argentina La verdad de eterna Porque éste no llega ni a hacer No podemos olvidarlo, es enano Wally Es así que yo cuando rapeo te cojo Es así que el pitito no la pone ni en remojo ¿Verdad de alterna? Que cuando te pusiste el buzo te gane el ojo Es así que vos la rima no la entendés Si alguien no puede conmigo si está el vuelo Y te dejo la cabeza al revés No entendés las rimas por si cual ni te calcina No me llega ni a las piernas Pero a tu vieja le llega la vagina La rima es corta La rima es corta Pero vos se la hago corta Eso es una peste Me caí en allá arriba por el olor de este No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto es arrojado Eh, vos pagás al remisero Eh, vos pagás al remisero, manca Nos pagás al remisero, manca No, 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 no Tira un bici No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, mirá lo que te doy Eh, es así que te aburras del mal sincero No, 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 no El froto come guiso, si que si, te gusta el chorizo Viste que el cualito revienta El froto come guiso y despues con la mamá le damos mes la polenta No me la hay que ver, me la voy a comer No me la voy a comer Es así, que en esta sos un covani Le pago al cuarney Entenderon que la rima nunca miento Yo salgo de fritaes, salgo de los sarmientos A este puto le hago todo un experimento Me dicen que esta ciervo, todo lo que te pegando en tracimiento No puede matar, mirá Este es el puto Ese puto quiere rapear y me dice que el otro tiene más ruida que yo Pero que va a tocar a los putos No sé lo que hizo un enano de mierda No me tire que estáis a mi Yo quiero que estáis cuando vengo soy un así Compite conmigo de la mamá le dice cuando voy a crecer Y este le dice, si Me puede rapear Porque le tiro pita y pongo para rapear En la rima cuando vengo a este puto Le voy a ganar Si a este puto No voy a crecer nunca ¡A tu clase! ¡Feliz! 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 ¡Jurado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wally! ¡Vas a Wally! ¡No agarralo!